Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis. Que se están reforzando varias líneas, defensa, centro del campo, delantera, etc. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que en el caso de que el Barça no pueda inscribir a Vito Roque en este mismo verano, el plan B sería cerrar el fichaje de Julián Álvarez por una temporada en forma de cesión con opción a compra. El club ya sabe que Robert Lewandowski con mucho va a seguir una temporada más en el Barça y luego irá a Arabia y de esta manera aseguraría el mejor sustituto para el crack polaco que es la araña Julián Álvarez. Me parece una jugada de genios, esta la que van a hacer Deco y Alemán para sustituir a Robert Lewandowski en el futuro. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.